Híjole el tronco don manuel me presta un poquito si quiere agarre lo más para allá para que vaya cómodo usted una, dos y tres somos Capellana en el desierto ¿Qué? ¿Va a botar? Agárras, agárras ¿No? No hace No hace rollos ¿Va a botar? Agárras, agárras a la mullera la mullera Agárrense 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 Agárrense, agárrense, agárrense. Agárrense, agárrense. Agárrense, agárrense, agárrense. Agárrense, agárrense. Agárrense, agárrense. A ver, no hay que me ponche. No, ojalá que no. No, no. Ah, esa es la defensa. Sí, sí, sí. Bajamos todo. Gracias. Ay, don Manuel, apaga. Nada más que nos ponchamos. Bueno, nosotros no. La venza. Don Manuel, apaga, porfa. Pero ahorita la cambian rápido. Y esos son los... ¿Cómo se llaman? Estamos aquí en... Cerca del... Cerca del condenado. Cerca del condenado. Cerca del condenado. Gracias por ver el video.